Sali otra vez Aldair, mete el cuerpo, empujón sobre Kevin, dos hombres para la marca, le quitan la balota, recupera la balota del conjunto de deportes. Solima abriendo para el sector izquierdo, va a Lucubi, ojo que le está pidiendo Miranda sobre la parte de abajo, levanta el brazo, viene Lucubi, lo tumbaron y falta. Hay falta de Guillermo Burdizo sobre Jason Lucubi y otra falta. Efectivos, jugando la final, la última con Nacional, tan discutida final sobre los méritos de uno y otro para ser campeón. Un equipo que sigue atacando el Tolima. Muy bien, recupera la balota del equipo deportivo Cali, Bérez Burdizo. El arquero era Dudamel. Acabo de recordar. Claro, el que fue técnico, el que vivió una última etapa bastante frustrante para el deportivo Cali. Así es, Balucubi. Barón atrás le quedó a Trujillo. La repetición de la acción, el centro, y no logra ni siquiera bajarla Angelo Rodríguez. Pelotas sobre la tela, el Riascos. Para el equipo deportivo, la tiene Jason Lucubi abre por el sector derecho, toca la pelota corta. Dejando atrás para Trujillo, mete la pierna, recupera. Lleva los volantes, tanto a Rovira como a Trujillo, muy adelante. Y está ganando espaldas Teo Gutiérrez. Así es, ya se ha ganado dos balones ahí Teo Gutiérrez. Los hombres del equipo deportes de Solima, Miranda, Miranda, se le va corriendo por la espalda a Yuandri. Intenta levantar la pelota, Lucubi pasa de largo, le queda otra vez para Lucubi. Intentaba cabecear Michael Rangel, le queda para Lucubi. Sale del área Lucubi, atento al Daíl, se le va muy larga la pelota. Burdizo para el rechazo, pierna derecha Guillermo. El varón sobre el lateral. O'Neill tocando el varón para Mosquera, se le entregó muy larga y la recupera otra vez Riascos. Hombre de mucho contacto con la pelota para el equipo deportes de Solima. Lateral derecho Riasco, la tiene Lucubi, otro. El varón por el sector izquierdo para Angulo, Angulo va a levantar, se le va cruzando Michael Rangel. Se le abre sobre la mitad de la cancha va Yuandri, tocó Lucubi para Yuandri. Yuandri tiene la pelota, se va a devolver, pisa el varón, viene un hombre para la marca. En el área, saliendo primero Trujillo, toca la pelota para Yuandri. Ojo con Lucubi que está abierto para el sector izquierdo. Toca primero para Michael, que viene a recibir de espalda, recibe Lucubi. Toca para Michael Rangel, abre por el sector izquierdo Yuandri. El primero para la marca, venía cerrando al Daíl. Gutiércidamente sube el tercer cuarto de cancha. Saliendo Teo, engancha la pelota sobre la mitad de la cancha. Abre por el sector derecho, se equivocó. Entregó para Michael, que iba a ser un taco, pero tampoco lo salió. Va Camargo por ella, sobre el piso, gana la pelota, arranca el decando Barachillo. Va a cortar por el sector izquierdo, levanta la pelota. El varón sobre oriente, la baja. Angulo, mitad de la cancha, dejando la pelota atrás para Lucubi. Se levanta un tanto largo, el varón recupera la pelota a Lucubi. Viene de atrás Jason, abre por el sector derecho, le va a quedar para Miranda, le va a quedar para Miranda. Sale Humberto Acevedo, se queda con la pelota. Tocando el barren corto, dejando atrás para Trujillo. El equipo de Portes Tolima, ¡uy! Robó la pelota a Kevin, robó la pelota a Kevin, va Kevin. El arquero del Cali abre para Guillermo Burdizo, por el sector derecho. Va abriéndose un poco más el equipo de Portes Tolima. Abre las bandas para marcar la pelota, gana el Daír. Por eso utiliza la mitad de la cancha el Deportivo Cali. El Acosta, la está pidiendo Angulo, ojo que la está pidiendo Angulo. Tocoteo, levanta la pierna Lucubi. La pelota quedó para Michael Rangel. Michael que abre por el sector derecho, va picando Joandr Orozco. Le pica también Lucubi sobre la espalda. Ojo que esa pelota va para Lucubi, yo que se lo digo. Lucubo, pierna derecha, varón al centro. No alcanzó a llegar Miranda por el costado. Actuando como saquero central en esta ocasión, porque se abre Moscada y se abre Marulanda. Y más abierto aún está el lateral derecho Riasco, por eso tiene que regresar a esa mitad de la cancha Rovira. La tiene Marulanda, está atravesando la mitad de terreno, pierna derecha. Decando para Lucubi, arranca Lucubi con la pelota a Jason, con el varón atento a Costa para la marca. A ver Lucubi, mete la pelota al centro, pasa de largo, otra vez Miranda y no alcanza a llegar. Terminó a Rovira, el capitán del Cali le estaba reclamando. Insisto, es mucho más peligroso este equipo, el que ataca. Va Lucubi, abriendo para Joandr, le va a pegar Joandr, le va a pegar Joandr, le va a pegar Joandr. Enteca para Lucubi, pierna derecha, arranca para la sexta, derecha para levantar la pelota, y atrás Lucubi, pega la primera. La pelota pega en burdizo, se va el tiro a la esquina, favor del equipo de Fuertes Torima. Al no se le va la pelota a Rovira, tiene que devolverse a Costa, tocando corto la pelota a Costa, dejando atrás para Mira. Levanta la pelota a Mira, pega en Lucubi, el varón queda otra vez para Mira. Abre para el sector izquierdo, otra vez a Costa con pierna. Van a buscar a Teo en todos los partidos. Él no puede arruinar el partido sacando a uno de los mejores jugadores de la cancha. Y por una falta de tono menor, si es que la hubo, de tono menor, como respuesta a una agresión a él, dejarlo al Cali con uno menos. No, no. Pero justamente lo hace así para Acevedo. Te atiene Humberto, jugando corto, de cuatro para Mira. Intenta Mira, para la pelota a Germán Mira. Deca otra vez la pelota para Humberto Acevedo, el arquero con el varón. Tipo de Fuertes Torima, 43 minutos. Atentos a la reposición, vuelve a salir Riascos. Tocó el varón Riascos para Lucubi. Lucubi tiene que devolverse, toca corto para Barulo. Marulanda tiene la pelota, mete el varón hasta para Joandri. Orgo mete la pelota para el sector izquierdo y ha quedado huérfana esa mitad de la cancha. Con la salida del jugador Teo Gutiérrez. Pero me imagino que ya va a esperar a que termine la primera parte Mayer Candelo, el profesor Mayer Candelo. Una vez que la Más Mira para el rechazo complementa a Kevin. Arranca Kevin sobre el sector medio. Arranca Kevin sobre la mitad de la cancha, roba la pelota a Lucubi. Había falta. Había falta, se va a cobrar a favor del equipo deportivo Cali. Joandri, sector de parte baja, Riascos y a él le van a entregar la pelota. A Riascos, así es. La tiene Riascos, la toca Aldair. La toca, perdón, Ley de Riascos. De atrás para Braille. Dejando a Mosquera. Abre Mosquera por el sector izquierdo, dejando a la pelota para Angulo. Angulo con el varón sobre la parte baja de la pantalla. Tocando para Lucubi. Lucubi que se abre sobre la mitad de la cancha. Pequena de Buenal y vuelve a abrir sobre la raya. Dejando a Angulo. Se le va cruzando Michael Rangel. La para Michael. Los jugadores deberían jugar ante este tipo de situaciones con anteojos para Sol, ¿no? Pero es una excusa. Es una manera de explicar que no la tomaron bien. El gran desafío de Tolima que jugó... Un ratito sale primero Michael Rangel para el rechazo de cabeza. Es lo que le corresponde tácticamente al delantero del conjunto de deportes de Tolima y a casi todos. Arranca Lucubi. Atención que va Lucubi. Hay tres, hay dos que atacan. Y está en fuera de Urgado que está en fuera de Urgado Miranda. A Michael Rangel se le corre por el sector derecho. Pero le gana Mosquera, le gana Mosquera. Y alcanza a tocar la brota. Fernando Azuero viendo y sufriendo con este deportivo calmo. Bueno, vamos a ver qué sigue pasando. Fercho abre por el sector derecho. La tiene Riasco. Mal el centro de Riasco sobre el segundo palo. No vea la brota al Daírii y se va a lateral. Repone otra vez el equipo de Portes Tolima. Después de un taco, le queda al varón. Atrás para Brian Rovira con la brota de Cando Baralocumí. Amaga Lucubi. Alcanza a tocar la brota. Se le va muy larga. Viene detrás Michael Rangel tocando Baralocumí. Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Le pega Lucubi. Rebota la brota primero. En Acosta que se estaba atravesando. Ojo que está esperando Baralocumí para el sector derecho. Le tocaron la brota y va a la parte ofensiva. Va al número cuatro. Le vas a pegar a un miedo. Tocando detrás Lucubi. Le queda otra vez para Baralocumí. Lucubi abre por el sector derecho. Riasco para levantar la brota. Segundo palo. Mal el centro. Va Joandri Orozco por la pelota. La recupera Joandri Orozco. La tiene en la número 30. Engancha con su pierra zurda el venezolano. Se tiene que devolver jugando a la mitad de la cancha. Toca corto para Lucubi. Dejando atrás para Angulo. Otra vez. Le queda atrás para Joandri. Y saliendo primero Humberto. Sobre los 52 minutos. Casi 53. Es decir, 8 de la segunda parte. Corriendo Miranda. La tiene Miranda. Van a buscar a Rangel. Tiene que girar sobre su cuerpo desde atrás. Un giro no. Hizo un super giro desde atrás. Y le recupera a Rangel. Y le va a pegar Joandri por encima la pelota. Deja atrás para Velasco. Y se suma esa marca a Trujillo. Mete el cuerpo fuerte y gana la brota a Camargo. Otra vez para Velasco. Se levanta en to largo. Recupera Angulo. Dejó el balón para Lucubi. Lucubi no logra salir de esa pelota. Gana la pelota Congo. Sobre el piso. Tiene que devolverse. Quedan golpeados. Y la pelota la tiene el equipo. Deportes Toliva. ¿Qué reacción? Ya no van a contar. Hubo ahí en el banco del equipo. Del equipo tolimense. Sobre esta decisión la tiene Lucubi. Se mueve Lucubi a la mitad de la cancha. Toca corto un poco más atrás. El balón queda para Bryan. Rovira tiene la pelota de Cándabra Trujillo. El Deportivo Independiente Medellín. Donde anotó gol. El balón lo tiene otra vez el equipo tolimense. Abrazo para todos. Para Elkin Rodríguez. Que nos escribe. Vamos Tolima. Dice Ferneyt Pineros. Debe ser Piñeros. Sí señor. Al lado está Piñeros. Y Pablo Emilio Morales. Nos dice cantante. Un abrazo fuerte desde Natagaima. En el departamento del Tolima. Abrazo para todos los tolimenses. También gente linda. La tiene de nuevo Lucubi. Varón abierto. Sector derecho. El que la tiene Riascos ahora. Tiene que devolverse Marulanda. Que ha ido a la parte ofensiva. Y la gente va dejando para Lucubi. Viene Jason con la pelota. Abre por derecha. Se le va un tanto largo el balón. Saliendo para la marca Kevin. Se le va a ir a Kevin. Esperando. Va a rematar. Arranca de atrás el jugador Kevin. Y va luchando con Trujillo. El balón se desbordó a Congo. Se desbordó a Congo. Sí señor. Lo vimos desde acá. Y repone otra vez Lucubi. Lo hizo el equipo de Puerto de Soliva. Va con todo. Sobre la portería norte. Levántala para Kevin. Para levantarle la pelota a Kevin. Va a tocar en corto. Dos hombres que la van marcando. Abre por el sector izquierdo. Tocadita. Va la pelota. Recupera el balón otra vez de atrás Trujillo. Abre para Lucubi. Lucubi sobre la última raya. Va a ir Lucubi. Le gana la última raya. Velasco. Lucubi va a tocar la brota al centro. ¡Qué golazo de Michael! Aquí le va a pegar Lucubi seguramente. Atento Lucubi. Cuatro hombres en barrera. Le va a pegar Lucubi. Rebota la brota en la barrera. Otra vez Lucubi. Se queda con la brota. Abre por izquierdo. Dejando a Barangulo. Mete la brota al centro. Sale Aldair Gutiérrez. Rechaza la brota. Se acerca el topo de Rentería para recibir la pelota. Se cruza Joandri. Le dejaron la brota para Joandri. Dejando a Barangulo. De ese equilibrante Lucubi con la brota a Lucubi. Alcanza a tocar Aldair. Recupera Joandri. De copo para Angulo. Angulo para levantar de nuevo. Toca la vista de la cancha. Toca para el topo de Rentería. Deja la brota para Lucubi. Gol del Tolima. Pero aquí me parece, Fernando, que es el auxiliar de Oriente el que le dice que hay tiros de esquina. Y está tan lejos de la acción. Y yo creo que con el palo, por el palo, no puede ver la acción. Sin embargo, él dice que hay tiros de esquina. Pero el árbitro tiene la jugada al frente. La verdad que no lo entiendo. Joandri Orozco abre por el sector derecho. Dejando para Barangulo. Otra vez para Joandri Orozco. Tocando para Lucubi. Arranca Lucubi que es peligrosito. Abre por el sector derecho. Otra vez Joandri. Va picando por la pelota a Michael Rangel. Se le va muy larga. Se le va en el área. Aguanta Angulo en el área. Es un taco para el jugador Rodríguez. Queda el barón atar. Recupera la pelota a Lucubi. Atento para la marca. Está Congo. Tiene que devolverse. Jimmy pasa de largo. Recupera a Lucubi. Jason toca sobre la vitada de la cancha. Juega otra vez el equipo de Portes Tolima. Arbitada de la cancha. Está esperando el jugador Malco Rangel. Están muy solos dos hombres. Por eso tiene que frenarse. Rentería. Se frena y toca a Lucubi. Se abre Riasco por el sector derecho. Apenas va llegando Mosquera. Cancino. El número 13 para el equipo deportivo Cali. Dejaron otra vez para Lucubi. Que alcanza a picar por la pelota. Se queda en Lucubi. El número 33 tiene el barón. Abre por el sector izquierdo. La tiene el equipo de Portes Tolima. Ganados por cero el conjunto deportivo Cali. La tiene... Como aquel boxeador que le pegan el golpe en el mentón. En el medio del combate. No cae pero queda grogui. Esto es lo que le pasó al Cali con el segundo gol. Enfrente hay un equipo que no solo le está ganando 2 a 0. Sino que tiene... La posibilidad del cambio. No sé si lo está analizando el profe. Pero quería algo del cambio. Rovira que tiene mucha exigencia. Es un hombre que poco ha descansado. Pero el profe también mira hacia el banco. Y ahí... Deportivo Cali que está intentando recuperar una pelota en terreno del equipo de Portes Tolima. Sale de nuevo Trujillo. Riascos. Lucubi. Riascos. Creo que Lucubi pone el primero y hace el segundo. Sí, no. Seguro, seguro. Lucubi ha jugado muy bien en el segundo tiempo. Ya en el primer tiempo lo destacábamos al lado de Orozco como de las grandes figuras del partido. Pero tiene mucha movilidad. No solo aquello de poner la pelota en el pase a Rangel. Sino también por haber convertido el gol. Me parece. Marulanda para Marulanda que se corre por ese costado. Arranca Marulanda. Está esperando Riascos por ese mismo costado. Se acerca para recibir la pelota Trujillo. Sin embargo toca para Lucubi. Arranca Jackson Lucubi. La tiene Lucubi. Espera Joandri Orozco. Tres para Lucubi. Huelva a la vista de la cancha. Hace tiempo el conjunto de deportes de Oliva con la pelota en sus pies. Y Laura, ¿no? Van a estar ahí. Qué bien. Buena mesa. Como la que vimos en... Javi, recordemos que... Recordemos que hoy... Arrancando de atrás. Una tarea menuda le toca a Candelo, ¿no? Con el Deportivo Cali. Lo tiene que reconstruir. Viene de un campeonato muy flojo. Este juego que gana el Tolima 2 por 0. Resta partidito todavía. Resta partidito. Rente. Rentería. La tiene Lucubi. Le da a devolver las tensiones. No. Le dejó para Angulo. Mete la pelota atrás. Angulo. Viene atrás Lucubi. Metiendo la pierna primero. El balón. Le está esperando Jerry González en el área. Es el único hombre del equipo deportivo Cali. El Dairi está más abierto sobre la parte derecha. La pelota la tiene Kevin. Tocando sobre la mitad de la cancha. Congo que lo notó cansado. Tiene que agarrar por la camiseta de Lucubi. Y le ganó. Saliendo Lucubi. Lo va cerrando Velasco. Pasa de largo. Lucubi que está jugando montones. Abre por el sector derecho. Recupera la pelota. Mira. Abriendo mira. Algunas acciones. Bajo. Saliendo a descolgar centros. Pero es un jugador muy arrojado aquí. Otra vez. Lo priva al Tolima de un nuevo gol. Lucubi. Al centro. Primero Caldera para el rechazo. Mete el cuerpo Johnny González. Le gana Lucubi. Va Lucubi. Alcanza a meter la pierna al topo. Renterí. Enviando. Iba por la señal de Winesports. Lo mejor de la pecia. Es inobjetable el triunfo del Tolima. Marolanda con la pelota. Lucubi está aguantando. Está descansando prácticamente en la mitad de Terrellas. Entregó a Mosquera. Otra vez para Lucubi. Se tiene que devolver Fabián. Entrega para...